El 14 de febrero salió el décimo capítulo de Konjiki no Gash 2, en donde comenzó la verdadera batalla entre Kanchome y Barco Folgore contra Levi y Wu. Cabe mencionar que este episodio fue retrasado por un mes debido a los feriados en Japón por las fiestas de fin de año. Recuerden que los capítulos son mensuales y que los enlaces están en la descripción del video. El capítulo empieza con la ejecución de Mo Poruku, donde todo se sorprende ante la graciosa apariencia de Kanchome, quien, tras ser atacado por las bestias de Levi, logra mirarse al espejo y se ríe de él mismo. Luego, Gozer ataca de sorpresa a Kanchome y éste lo devora con su enorme boca, diciendo su nombre para actuar. Al escupir a la bestia, todos ven que Gozer tiene la boca de pato como la de Kanchome. Folgore, quien ocultó el libro de conjuros dentro de su camisa, se burla de la bestia pensando que no puede morder, pero Gozer lo ataca y el hombre recuerda que Kanchome sí tiene dientes. Nuestro pato favorito recita su nombre y esta vez estira su boca para comerse a Gozer. Al escupirlo, la bestia posee ahora las piernas del pato demoníaco. A los enemigos les extraña el poder del conjuro y Boo menciona que este es un hechizo que no fue robado por Besmirateo, cuyo nombre es de un personaje desconocido. Levi llama a Gozer, pero éste la ignora. Luego la niña intenta que la bestia regrese a su cuerpo, pero rechaza esto y se despega de ella a la fuerza. Enfadada, Levi se combina con Giros, donde el ave potencia su fuerza y ataca a Kanchome, quien intenta devorar al ave, pero Boo ataca la boca de pato con Viraisu y tras darle instrucciones a Levi, usan Dorusen. Folgore toma una banca urbana para cubrirse con Kanchome. El pato demoníaco se frustra por no entender su nuevo conjuro, pero sabe que lo necesita para ganar y salvar al mundo demoníaco. Tras esquivar a Levi, Folgore enfrenta a Boo, donde éste revela que es un artista marcial de la escuela Ni-Hao-Go-Mou, la que también enseña magia. Sin embargo, Folgore no se inmuta ante los golpes del enemigo. Kanchome, por su parte, se come a Gozer para atraer la atención de Levi para así intentar devorarla, pero ella esquiva todos los mordiscos estirados de Kanchome. Luego toma el pato demoníaco con sus garras y lo eleva hacia el cielo. Kanchome logra liberarse de ella y devora sus pies, transformándolos inmediatamente, lo que provoca que Hiros rechace el cuerpo de Levi. Ella intenta descender lo más que puede antes de separarse y ambos caen. Mientras tanto, Boo es atacado por otras personas para ayudar a Folgore, quien, al ver el maletín con los frascos tirados, se lanza rápidamente a recuperar el fragmento mágico de Tio. Sin embargo, Boo se libera y toma las otras tres botellas. Levi intenta llamar a Gozer y a Hiros, pero estos con rasgos de Kanchome la ignoran por completo, y lo único que hacen es intentar decir el nombre de Kanchome. De pronto, una voz les ordena a los enemigos que desaten el poder de Doruku, ya que la situación empeorará, porque viene la policía al lugar y no podrán ganarles con los otros hechizos. Boo, hablando en voz alta con el invasor, menciona que, al usar el fragmento, Levi perderá la vida. Kanchome al escuchar, les dice que detengan la pelea y que dejen en paz al mundo demoníaco para devolver a las bestias a la normalidad. Sin embargo, Levi dice que es un buen chico, pero lamentablemente nunca tuvo otra opción, ya que erradicar a los demonios es la misión que tiene como tarjeta. Después de esto, Boo corta su cabello para invocar un talismán, y comienza a hacer un encantamiento mágico para usar el poder del fragmento de Doruku en Levi, quien se transforma en una gran bestia quimera. Este capítulo nos trajo el verdadero comienzo de la pelea de Kanchome y Folgore contra Levi y Boo. Como siempre, cada capítulo nos va entregando nuevos datos de a poco, pero a la vez genera más preguntas. Para comenzar, mi teoría sobre Mo Poruku fue bastante acertada. En el video sobre el capítulo 9, analicé la nomenclatura de este, diciendo que sería capaz de alterar materiales para crear herramientas u otras cosas. Pero en vez de eso, lo que alteraba era el cuerpo de seres vivos, transformándolos de a poco en clones suyos, quienes pierden su voluntad y solo hablan diciendo Kanchome. Asimismo, el pato demoníaco debe recitar su nombre para que su boca se estire y devore a alguien. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Kanchome pueda alterar objetos inertes y cobren vida al ser clones. Algo que no ha sido aclarado es saber si el libro que llegó a Kanchome creó por defecto el conjuro Poruku tras enlazarse con él, porque, de lo contrario, significaría que los libros en blanco están cerca de los demonios y quienes pueden ayudar con la causa. Sin embargo, no entrarán en contacto hasta que el demonio tenga un crecimiento o madurez emocional. En otras palabras, si Kanchome no se hubiera armado de valor, no habría logrado que el libro reaccione ante él, y por consecuencia no hubiera desbloqueado Mo Poruku con ese crecimiento interno. Aún así, este planteamiento lo podremos aclarar en el futuro. Por otra parte, otra vez notamos la increíble fuerza y resistencia de Folgore, donde esta vez Saka y toma una banca urbana para pelear e incluso no se inmuta ante los golpes de Wu. Parece que Folgore realmente se fortaleció más con el tiempo, y a la vez, el autor quiere hacer notar explícitamente esta característica sobrenatural del hombre. Ya analizando a los enemigos, nuevamente vemos otro conjuro conocido, Torusen, el que fue usado por la forma poseída de Gofure. Recordemos que esta fue una magia impuesta en él por el libro de conjuros. Algo muy interesante que se menciona es el nombre de un personaje nuevo, cuya pronunciación todavía es desconocida, pero se llama Besmirateo, y es el responsable a cargo de robar los conjuros de los demonios. Aún no podemos estar seguros si es el mismo invasor encapuchado creador de las tarjetas, por lo que de momento tenemos la evidencia de tres invasores de alto rango, o puros por así decirlo, Beliel, Besmirateo y el de Capucha Negra. Algo curioso es que nuevamente aparece esa voz de un invasor de alto rango, la que se caracteriza por tener globos de diálogos puntiagudos rodeados por un contorno negro. Esta misma apareció cuando Jill fue transportado de vuelta antes de utilizar el fragmento mágico de hielo. Todavía no podemos asegurar si este personaje sea uno de los tres invasores ya mencionados, pero lo descubriremos más adelante. Examinando a Boo, él menciona que pertenecía a una escuela que enseña artes marciales y magia, algo muy revelador si lo sumamos al hecho de que también pudo hacer un encantamiento mágico similar a Jill, lo que significa que es altamente probable que Boo sea otro humano hechicero. Si comparamos los encantamientos iniciales de ambos personajes, se asemejan bastante, son frases casi idénticas, por lo que el ritual para usar el poder de los fragmentos mágicos es el mismo. No obstante, si se analiza el katakana dejado por el autor en el idioma original del manga, notamos que la pronunciación de ambos es distinta, donde la de Boo se escucha parecido al chino, un dato que podría ser muy relevante para el futuro y del origen de los enemigos. En resumen, dicen casi lo mismo, pero con una pronunciación distinta. Por otro lado, todo esto nos confirma que los peones que usan los invasores son dúos compuestos por monstruos de tarjetas y humanos hechiceros. Aún es un misterio de dónde provienen realmente estos seres, ya que por parte de los hechiceros no hay evidencia histórica de ellos en el mundo humano, y es más extraño pensar esto considerando que Kiyomaru ha viajado por el planeta como arqueólogo y no haya encontrado pistas de aquello. A pesar de todo, sigue siendo fuerte la teoría de que tanto las tarjetas como hechiceros están compuestos, en parte, de mamonos muertos, como para que ambos puedan reaccionar y o utilizar los conjuros demoníacos. Además que Beliel mencionó que Jill y Wyck ya estaban muertos. Y hablando de los monstruos de tarjetas, Levi indica que la misión de eliminar a los demonios es algo que tiene que cumplir al ser una tarjeta. No se sabe específicamente si parte de su voluntad está sujeta a este objetivo, o pueden morir si se niegan a cumplirla. Otra opción sería que los núcleos son detonados por los invasores de alto rango si se enteran de que sus peones los traicionan o los desobedecen. Como nos pudimos dar cuenta, la voz que le habló a Jill y a Boo con Levi siempre estuvo al tanto de todo lo que hacían. Pese a esto, Levi y Boo demostraron no ser tan malvados. De hecho, por un momento, mostraron gracia e interés ante sus rivales e incluso Levi quería acabar pronto con la cacería de Canchome, como si realmente no quería que sufriera tanto. Ahora, con la empatía que le mostró Canchome al querer dejar de pelear para que viva, Levi con un rostro sonriente le dice que es un buen chico. Esto es relevante para el próximo capítulo, ya que la niña no es alguien del todo malvada a pesar de las atrocidades que haya cometido, y Canchome obligatoriamente deberá enfrentar la muerte de ella, ya sea derrotándola o resistiendo hasta que fallezca por el poder del encantamiento mágico. Esto también significa que los 45 segundos de White con el poder de magma realmente era lo que le quedaba de vida. Esto fue confuso en su momento, ya que al traducirse el capítulo 6, este diálogo sobre el tiempo restante tenía sentido tanto para el límite de poder mágico como para la vida restante de White, pero gracias a este nuevo episodio se aclaró por completo. Ya hablando de la transformación de Levi-Sing, vemos que tiene una apariencia bestial con distintas partes de animales, como si de una quimera se tratase. Puede que varios les cause confusión su apariencia, ya que el fragmento mágico de Doroku tiene propiedades de piedra y rocas, sin embargo, Doroku y sus derivados está presente en la nomenclatura de conjuros de varias especies de demonios con apariencia de bestias o animales, tal como Varancha, Umagon, Karudyo, Rija y Jedun, justificándose las patas de caballo, torso mamífero, cuernos y la cola de serpiente. Incluso Doroku es usado por algunos demonios humanoides como Wonrei, tal como lo vemos en sus hechizos Redoroku. Do es un término que indica volver sólido algo o generar una acción simple, como un movimiento de una sola dirección o quedarse estático. Volverse piedra o endurecerse como una es la acción más simple para volver sólido algo y fortalecerlo al mismo tiempo. Por ello, Doroku y Dorusen están relacionados superficialmente con piedras o rocas, pero si hay otros términos presentes de la nomenclatura de conjuros, el endurecimiento se realiza mediante el tipo de magia de cada demonio. A modo personal, creo que Kanchome logrará que Gowser y Heroes lo obedezcan mediante emociones para hacerle frente a Levi, algo parecido a los clones de Dima Buruku, por lo que Levi se le dificultará atacar ya que ella siente cariño por sus bestias y no querrá hacerles daño. Es probable que Kanchome se niegue a matar a Levi, pero ella fallecerá mediante el tiempo límite por usar el poder del fragmento mágico. ¿Y qué les ha parecido este video? Iré subiendo otro hasta poco, por lo que si están interesados pueden suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. ¡Nos vemos en un próximo video!